regular. Racing debió enfrentar ayer y lo enfrentó a Quilmes en su estadio. Igualó uno a uno tras un primer tiempo en el que Quilmes jugó mejor. Allí observaban a Garcete, junto con Brindisi y Fiorio, fueron las tres reapariciones determinadas por Cejas para este encuentro en el que Racing llevó muchísima gente a Quilmes. Una buena tarea de Víctor Martínez en la mitad de la cancha para Quilmes, en la primera parte. Y va a llegar el gol de Moles, pega en traverso, insiste Moles y a los 20 minutos del primer tiempo allí llega el centro delantero, se mete entre los agueros centrales de Racing, Fiorio y Casteló, el rebote en traverso, toca la pelota y Quilmes pasa a ganar el partido. De allí en más, en el segundo tiempo, Racing, cuando observamos otra vez la maniobra que le permite a Moles ponerse en ventaja, de allí en más Racing, en el segundo tiempo fue superior a Quilmes. Una buena tarea de Miguel Brindisi en la mitad de la cancha. En un partido que no perdió el interés, Matusik por la derecha será el que buscará el desequilibrio tras una sesión de Orte y el mismo Orte acompañando la llegada de Matusik. A los 17 minutos del segundo tiempo pondrá el partido uno a uno. Observen el público que llevó Racing a cancha de Quilmes. Decíamos que era interesante el encuentro porque Quilmes contraatacaba ante un Racing con muchas ganas, con mucho entusiasmo, que buscaba por todos los medios. El cabezazo de Orte anticipándose al guardaballa. Rigante, la escapada de Matusik, allí la llegada de Orte. Él había iniciado la jugada y el uno a uno para Racing. Era premio a una actitud constante de ir a buscar el equilibrio con muchas ganas, con mucho fervor, con mucha fuerza con el fútbol de Miguel Brindisi.